Se escribió un nuevo capítulo en la transformación del transporte público al poner en marcha el circuito Héroes Ciudadanos, de beneficio exclusivo para quienes nos cuidan día con día. La ruta permanente de transporte es en agradecimiento a quienes cada día arriesgan su vida por salvaguardar la seguridad de la entidad y de su población. El gobernador Mauricio Vila Dozal dio salida a la nueva ruta de transporte. Lo que empezó como una necesidad durante la pandemia, lo que vamos a hacer es ampliar esta ruta para que no solamente sea para personal de salud. Los autobuses transportarán a personal de salud, policía municipal, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, así como al personal operativo de la Fiscalía, Ejército, Guardia Nacional y la Marina. Cuando suban al camión cualquiera de los beneficiarios de este programa, lo que van a tener que hacer es mostrar su identificación, ya sea del hospital, ya sea del ejército, de la policía municipal, de la policía estatal, de protección civil. Y podrán subir de manera gratuita, que pueden subir con sus hijos, que pueden subir con adultos mayores. Circuito Héroes Ciudadanos beneficiará a más de 7.000 personas con 15.000 viajes al día en promedio, con 19 circuitos que conectarán con otras rutas de transporte, entre ellas con la del periférico Va y Ven. Por su parte, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, resaltó que con la nueva ruta de servicio público se amplía el beneficio para reconocer a los héroes ciudadanos, bomberos, personal de protección civil y agentes policíacos. Es decir, a todo ese personal cuyas acciones cotidianas, calladas, sin reflectores, se traducen en el cuidado y protección de la sociedad. Por eso es tan significativo y alentador estar hoy ante un nuevo fruto del esfuerzo coordinado, del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Mérida y el Gobierno del Estado, para un mayor bienestar de la población. Esta nueva ruta Héroes Ciudadanos no se trata solamente de un circuito más de transporte público, sino que lleva implícito el reconocimiento ético, social y humano a esas personas que desde sus responsabilidades en los servicios de salud, en los servicios de seguridad y de protección civil, dan lo mejor de sí para que todos como comunidad tengamos paz social, protección y lo más importante que es la seguridad de nuestras familias. El concejal manifestó que la sociedad es testigo de la planeación estratégica, del combate a la desigualdad y el desempleo con proyectos e inversiones de alto impacto económico y social para el desarrollo económico. Además, que la ciudad y el Estado registran significativo crecimiento en las últimas décadas debido a la calidad de vida y seguridad pública que ofrecen. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.